¡SIMO! ¡Majita! ¡Balán no convirtió luego aquí! ¡Majita! ¡Suscríbete al canal! ¡Majita que salta mucho la asciación! ¡Majita que salta aquí! ¡Majita! ¡Majita! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces con el médico? ¿Has llegado a la vacuna? ¿Cómo te llamas? ¿No te llamas? ¿No? ¿No te llamas? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa con el mar? ¿No hay un poco de acción? ¿Eso no hay más que la unirúdula? ¡Suéltame, suerte! ¡Apecamos, no! ¿Qué es lo que se hace? Si nos hace mucho tiempo, ¿por qué nos hace que te lo haces? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Has llegado a un canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.